Buenos días a todas y todos, realmente bienvenidos aquí a estas oficinas en casa, las oficinas del Partido del Trabajo, y bueno, pues dándole también las bienvenidas a las dirigencias de los partidos que integramos Alianza Paraguas Calientes, grande y para todos, y señalarles que bueno, Acción Nacional se encuentra extraviada, como todos ustedes lo saben, la desesperación de sentirse desplazado por nuestros candidatos en el ánimo del electorado, en esta contienda ha obnubilado su proceder, hay quienes se saben manejar ante la adversidad y evidentemente hay quienes se pierden en ella. Lo anterior se ajusta como anillo al dedo a la actitud sistemática de Acción Nacional por tratar de desinformar, de descalificar a ultranza, incluso de impunar hasta su propia sombra. No se explica de otra manera este afán. Y lo anterior viene al caso porque aún después de que la Sala Electoral del Poder Judicial absuelve de toda responsabilidad de los hechos imputados a nuestra candidata Lorena Martínez por presuntos actos anticipados de campaña. Denunciados por Acción Nacional por la difusión en internet de dos videos de promoción en su viaje a Japón. Nuevamente Acción Nacional insiste en el recurso de desinformar a la ciudadanía. Ahora con el acuerdo del INE el día 22 de ayer pasado, mediante el cual se ordena, se ordena, es preciso hacer énfasis, ordena una tutela preventiva, estableciendo dos cuestiones fundamentales. Primero, que es obligación general para todos los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos sujetarse a la constitución y a las reglas del proceso electoral local, que no implica en ningún momento limitar la libertad de expresión y el derecho a la información de las audiencias que tienen la radio y la televisión máxime, tratándose de la cobertura de los espacios noticiosos bajo cualquier género o modalidad. Segundo, la Comisión de Quejas del INE estableció que todos, todos los partidos debemos abstenernos de contratar, adquirir o convenir difusión, divulgación o publicación de nuestras actividades electorales en cualquier medio de comunicación, lo que es un mandato constitucional que nos obliga a todos por igual, a partidos políticos, candidatos, concesionarios de radio y televisión, sin limitar, como le hemos señalado, la libertad de expresión y el derecho a la información de sus audiencias. Es importante precisar, y lo hacemos, para que no exista confusión, que esta medida es general para todos los partidos, que no entraña responsabilidades ni sanciones para nadie, absolutamente para nadie, no hace cosa juzgada ni declara culpabilidad de ninguna especie. Mucho menos significa que la coalición que representamos, o nuestros candidatos, haya sido objeto de una suspensión por alguna irregularidad, como ha sido la pretensión de Acción Nacional. Reiteramos que la alianza Aguascalientes Grande para Todos y los partidos que le integramos en este proceso electoral, estamos caminando con mapas certeros, porque nuestra guía invariable es el respeto estricto a la legislación electoral y los conceptos constitucionales en la materia. El cumplimiento escrupuloso del marco jurídico son nuestras coordenadas y está siempre presente en todos nuestros actos. Planeamos y actuamos en función de ellos. De manera particular, nuestra candidata gobernadora, Lorena Martínez, invariablemente ha sido respetuosa de la Constitución y de las leyes electorales, representando una candidatura fuerte de propuestas sólidas y visionarias para que las familias y los trabajadores de Aguascalientes tengan mejores ingresos, mayor seguridad, incluyendo la seguridad social. La coalición Aguascalientes Grande para Todos seguirá respetando escrupulosamente las reglas de la competencia electoral y lo mismo exige a todos los partidos políticos y sus candidatos en este proceso electoral. De la misma manera, hacemos un llamado respetuoso, exhortamos respetuosamente a Acción Nacional a que eleve el nivel de la calidad de la contienda electoral. Que se abstenga de utilizar tácticas que se alejen de la ética pública. Que hagamos de esta una elección civilizada y verdaderamente democrática. Aguascalientes y su gente así lo exigen. Le pedimos que privilegie la fuerza de los argumentos, las razones y las propuestas como instrumentos fundamentales para ganarse en favor de la ciudadanía mediante su voto. Muchas gracias.